Estamos recibiendo la donación de madera, aproximadamente 3.000 pies de madera. La donación que viene de la institución de la ARA, y gracias a este apoyo se va a iniciar lo que es la construcción de nuestro jardín. Ya parece ser la madera para la construcción de nuestro jardín, que tenemos un espacio ya adecuado para nuestra institución. Y hoy día pues estamos recibiendo esta construcción y muy contentos nosotros como moradores de este sector. De esta manera vamos a dar el servicio a la construcción y con el objetivo que tenemos. ¿Ustedes han gestionado estas maderas a las autoridades de la INREMA? Sí, por intermedio del director de nuestra institución, la AMA y más el Comité de Desarrollo, se ha hecho la gestión y se ha logrado obtener este apoyo muy importante de madera. ¿Cuándo se va a iniciar la construcción del jardín? El domingo iniciamos todavía con la construcción de nuestro jardín, este domingo lo estamos haciendo como faena. No tenemos presupuesto para pagar personal, lo estamos haciendo como faena y el domingo iniciamos. ¿Qué otro tipo más de ayuda va a necesitar para la construcción de este jardín? En realidad este es un inicio, vamos a necesitar lo que es apoyo contra las minas. Ya hemos tocado la puerta de la municipalidad del distrito, el alcalde de la isla. Esperemos que la respuesta sea positiva, lo que va a ser para un bien común lo que hace es la niñez. Y estamos tocando puertas, estamos tocando puertas y poco a poco avanzando en el desarrollo de nuestra institución y de nuestra institución. Esperando que las autoridades puedan responder a su solicitud para que puedan concluir este jardín que tienen planeado hacer. Nos sigue, definitivamente estamos esperanzados en eso, que nuestras autoridades no nos cierran la puerta, al contrario que nos den salida de solución en el apoyo que estamos pidiendo. Claro, es una donación muy importante de parte de la ANA, son 3 mil pies de madera que nos están donando para la construcción de nuestro jardín. Y es casi para nosotros un sueño hecho realidad, que con esta madera vamos a empezar a construir nuestro jardín, que va a beneficiar a todos los niños aquí de Quintelena. ¿Cuántos alumnos son en esta institución? Ahorita estamos trabajando solamente con dos aulas de aproximadamente 30 niños. ¿Actualmente cómo se están dictando las clases en este estado de emergencia? Ahorita, por lo que es el estado de emergencia, todavía las clases presenciales no se están dando. ¿Y los padres qué tal es el compromiso? Claro, con el compromiso de los padres, no que apoyar en las clases virtuales, pero con la finalidad que para el año ya nuestros niños estén en clases. ¿Cómo se Abraham seете? ¡Obvio al sol! ¿Sí... ene